Melvin Ramos es un niño de tan solo 7 años de edad, camina a pie 15 minutos por veredas antes de llegar a la calle para conseguir ray. Al no conseguirlo, recorre por su cuenta sobre la carretera un poco más de 40 minutos para poder asistir a clases en el centro escolar ubicado en el centro urbano de Juateca en Morazán. El pequeño convulsiona y padece de múltiples enfermedades que lo obligan a visitar el hospital Benjamín Blum de San Salvador cada 15 días, según cuenta su madrecita Milagro del Carmen Ramos. Me toca llevar al niño al hospital Blum, todas estas citas son citas y recetas, yo tengo que ver como hago para la siguiente semana porque ya me toca ir la otra semana allá a San Miguel también, me toca llevarlo al Blum, el 14 me voy yo de acá. Estas son unas muestras que me dan nomas al niño para que yo se las compre, estas valen dólares cada uno, cada sobre, por acá está otro, que estas sí, esta es la otra que me dan para que la tengo que comprar, esta medicina. Todas estas cosas allá se las dan, pero hay un spray que se los compro, estos dos sprays yo tengo que comprarlo, vale 8 dólares cada spray. Y a veces que no tengo dinero, pues me toca que esto repetirlo, lo mismo. Melvin vive solo con su mamá, una madre soltera de escasos recursos. Para cubrir los gastos económicos que implica viajar en bus desde el caserillo El Tizate de Juateca al hospital Blum de San Salvador, para la compra de sus medicamentos y alimentación, el niño ha emprendido un negocio de venta de dulces que acarrea vendiendo en el municipio, junto a su madre que vende ropa usada que le regalan. Y cada vez que yo me vea en Juateca, que me compre cada vez dulce, porque es para los gastos de leche, de leche y para el hospital y para la comida. Sí, él ha tomado la decisión de vender dulcitos aquí, al centro, al parque, a vender dulcitos de ropa usada. En este humilde hogar, madre e hijo solicitan urgente la ayuda económica para gastos de salud, el mejoramiento de su casa y alimentación. Ahorita pues necesito la ayuda de toda persona que me quiera ayudar con mi casita, con mi niño, pues para llevarla al hospital Blum. Ya que no tengo quien me ayude, pues no tengo nadie, la responsabilidad es mía nomás. Si usted quiere ayudar a este pequeño inocente niño, puede visitarle o comunicarse a los teléfonos 78965124 o al 72002107. Con imágenes de Johnny Wilson García, Bennett Castillo, Noticiero Telemas.